¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Quiero darles la bienvenida al Centro de Estudios Públicos, tanto a ustedes que están aquí con nosotros en nuestro auditorio, como a quienes nos acompañan a través de nuestras plataformas digitales y a través de Emol TV. Hace justo tres años el país vivía su peor crisis social y política tras el retorno a la democracia. El estallido de octubre había dado paso a semanas de profunda tensión, intensas protestas y mucha violencia. Pero en ese complejísimo escenario, la política logró abrirse camino. Un puñado de legisladores y legisladoras, dirigentes políticos de casi todo el espectro político, se sumergieron en 15 horas de intensas negociaciones. Era la tarde del 14 de noviembre y la madrugada del 15 de noviembre. Se trataba de darle una salida institucional a esa crisis. Y hoy, esta tarde, tenemos con nosotros a cuatro protagonistas de aquellos minutos. Personas que desde distintas veredas ideológicas optaron por iniciar el camino de un cambio constitucional. Un camino que seguimos transitando. Y queremos con ellas recordar hoy lo que fue ese episodio de nuestra historia y cómo se lee a la luz de lo ocurrido durante estos tres años. Quiero dar la bienvenida al CEP a este seminario, a Ena von Baer, actual investigadora de CLAPES UC y entonces senadora de la Unión Democrática Independiente. ¿Qué tal, Ena? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. También está con nosotros el senador del PPD, Jaime Quintana, quien entonces presidía el Senado. ¿Qué tal, senador? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y Gonzalo Blumen, ex ministro del Interior y figura clave para alentar el acuerdo desde la moneda hace tres años. Gonzalo, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Contento de estar aquí. Y desde el Congreso nos acompaña la Vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Catalina Pérez, quien no ha podido estar presencialmente con nosotros, ya que está en plena discusión del presupuesto, pero quien ha acordado participar a través de Zoom con nosotros. Y ella quiso precisamente estar, porque jugó un rol relevante desde Revolución Democrática, el partido que entonces presidía, y su firma está entre las 11 del texto de aquella tarde noche del 14 al 15 de noviembre. La vamos a ver en pantalla en cualquier momento a Catalina Pérez, que está, como decimos, desde el Congreso votando. Así que ella va a intervenir desde allá. Quiero iniciar esta conversación, una conversación que busca sobre todo apelar a los recuerdos de los cuatro, de lo que fue en Allá se ríe, sonríe, nos promete una buena conversación de lo que fueron esas horas, esas 15 horas de ese pacto político. Quiero apelar a sus recuerdos y también a la lectura que nos hace cuando ya han transcurrido tres años. Y quiero empezar por Gonzalo, quien era el jefe del gabinete en aquel entonces, y sobre todo que nos cuente qué fue lo que gatilló en aquel momento ese llamado a un acuerdo político, sobre todo que gatilló en el gobierno la necesidad de empezar un camino constituyente, sobre todo teniendo en cuenta que en el sector, en su sector, había sectores que eran férreos oponentes a cambiar la Constitución. ¿Qué fue en aquel momento, recordando esas tardes de noviembre? Oye, bueno, muchas gracias por la invitación en primer lugar. Estoy contento de estar acá, hace tiempo no venía. Además de estar con distinguido expresidente del Senado, la ex senadora Ina Fonbáez, la deputada Catalina Pérez. Y yo te diría que es verdad que cuando se produjo la crisis de octubre, el 18, el inicio del estallido social, el tema constitucional no era el tema principal. Ni siquiera la izquierda lo plantea en una primera etapa. Primero fue una explosión de violencia, muy impresionante, con todo lo que fue la quema al metro y todos los desbordes, digamos, que significaron una etapa muy oscura, muy compleja. Y yo te diría que este es un tema que se empieza a plantear y a reflexionar con mayor profundidad una semana después, el 25 de octubre, cuando se produce esta gran convocatoria en Plaza Italia y llega una enorme cantidad de gente. Pero en particular desde el lado nuestro del gobierno, yo creo que fue algunos días después. Y esto tuvo que ver fundamentalmente con tres razones fundamentales. Yo te diría, yo lo pongo cronológicamente, en la primera semana de noviembre. Uno, la necesidad de reconducir una crisis que no se día, la violencia no bajaba, y de hecho muchos días lo que se producía era un empeoramiento. Reconducirlo de la calle, digamos, hacia el debate democrático e institucional. O sea, darle un curso, darle un cauce. Esto no iba para ninguna parte. El ambiente político y social estaba completamente polarizado. El diálogo político en el Parlamento y entre el Parlamento, la oposición, digamos, y el gobierno también era muy complejo. Y por lo tanto, esta era una fórmula que se empezó a visualizar como una salida política a un problema que estaba empeorando, o que no tenía visos de solución. En segundo lugar, también una cuota realismo. Se están empezando a producir negociaciones entre sectores de izquierda, oposición, pero también algunos sectores del oficialismo se están empezando a abrir. Y el deber del gobierno, y a mí en particular como ministro del Interior, había una obligación de darle orden, darle un cauce, darle un curso, para que esto fuese un acuerdo razonable, sensato, con orillas, con un trazado y un itinerario que hiciera sentido. Y lo tercero, bueno, hacerse cargo de que, ante todo, una respuesta política e institucional por sobre, una respuesta, digamos, de fuerza, digamos, de enfrentamiento, con un saldo que posiblemente hubiese sido profundamente doloroso, hubiese sido, era una mejor alternativa, sin duda. Y va a ser bien puntual, hechos concretos, ¿no? Hubo una reunión previa al 10 de noviembre en la Casa del Presidente de la República, donde estaban los presidentes de Chile, vamos, los jefes de bancada. Ahí públicamente salimos a anunciar que nos abríamos al debate de una nueva constitución. Eso fue, en hecho, a mi juicio, muy relevante, porque por primera vez, el oficialismo con el gobierno se pusieron de acuerdo respecto a trazar un curso, y esto sobre la base de un debate a través de una nueva constitución, pero un congreso constituyente. Yo te diría que, un segundo hito, obviamente, en la noche del 12 de noviembre, que fue una jornada complicadísima, ¿no?, donde tuvimos una enorme cantidad, la gente se lo olvida, ese día hubo 189 hechos de violencia gravísimos. Yo, perdón que me largo y termino al tiro con esto, pero noté algunas cifras. Tuvimos 95 saqueos, 20 ataques a comisaría, dos ataques a regimiento. 100 personas, una turba atacó el regimiento San Antonio. Mil personas detenidas, 347 carabineros heridos, 62 civiles lesionados. Y eso lo que hizo fue, obviamente, poner un sentido de urgencia, poner un plazo acotado, y creo que ahí el llamado que hace el presidente es muy importante, digamos, para darle un sentido de urgencia. Cuando muchos esperaban que hubiese un nuevo estado de excepción y que nuevamente los militares tomasen el control del orden público, el llamado a buscar un acuerdo aceleró las cosas y finalmente fue lo que creo yo ayudó mucho para que tuviésemos el acuerdo del 15 de noviembre. Senador, lo veo ahí recordando seguramente lo que fueron esas tardes de noviembre. Para la izquierda no era fácil, para nada, para su sector no era fácil acoger ese llamado, sentarse a esa mesa. Recordemos que el Partido Comunista no se sumó. Hubo también muchas tensiones dentro del Frente Amplio. De hecho, recordemos la diputada Pérez que en cualquier momento va a entrar después de que vote en la Cámara a entrar a esta conversación. El entonces diputado Boric no fue apoyado por su partido. ¿Qué, en ese minuto, qué reflexión los llevó a ustedes a sentarse a esa mesa, legitimar ese camino y empezar a construir un pacto que en ese momento no se sabía si iba a tener fumata blanca al término de la noche? Sí, yo comparto los hitos que plantea Gonzalo. Le agregaría algo más, una línea de tiempo más petérita. Porque yo creo que para muchos en este país nunca se sintieron cómodos con la Constitución del 80 por distintas razones. La legitimidad aparece siempre cada cierto tiempo como un tema no menor. Pero yo no quisiera quedarme tan allá. Yo quisiera quedarme con 2011, donde las movilizaciones estudiantiles, ¿no es cierto?, ponen por primera vez, de manera incipiente probablemente, el tema de la Constitución. No es fácil conectar la Constitución con los problemas cotidianos, diarios, urgentes de los ciudadanos. Seguridad hoy día, desempleo, el alto precio de los alimentos. Eso nunca es fácil. Pero yo diría que la última década, claramente, este fue un tema que estuvo rondando. Bachelet en el año 2014, 2015, lo dejó dentro de su programa. En 2015 inicia un proceso constituyente, que recordarán, con participación ciudadana, con cabildo autoconvocado. Bueno, ese proceso se había interrumpido. En alguna medida, por falta de convicción de nuestro propio sector. Sí. En la segunda parte de ese gobierno. Y también se había interrumpido por un portazo que yo creo que le dio el gobierno del presidente Piñera. Y ahí tengo un matiz con Gonzalo. Nosotros, como mesa del Senado, asumimos la pena de acordarse bien. A mediados de marzo de 2019, en nuestra intervención, el tema estuvo muy... Estuvo un espacio muy central, digamos. El 17 de marzo, nosotros le planteamos al presidente Piñera, cuando lo visitamos, junto con Alfonso Urresti, de la misma región de la exsenadora, el tema de retomar el proceso constituyente, no dejarlo inconcluso. Y bueno, de ahí para adelante la historia es conocida. Y lo que viene después, yo concuerdo con los hitos que plantea Gonzalo. Tal vez le agregaría uno que fue el 29 de noviembre, perdón, 29 de octubre, cuatro días después de la marcha más grande de Chile, como se dice, que para muchos ese fue el momento constitucional. Siempre hay un momento, dicen los estudiosos de estos temas, siempre hay un momento constitucional. Que si uno tuviese que graficar una jornada, sería seguramente esa, la marcha más grande, que fue muy masiva, con una presencia femenina increíble, y sin violencia, eso no es menor. Y también, personeros de todos los sectores se sumaron a eso. Cuatro días después, yo convoqué al presidente de la Cámara, a lo que denominamos el 2 más 2 constitucional, con los presidentes de las comisiones de constitución de ambas cámaras. ¿Para qué? Para reflotar lo que Bachelet había dejado, tanto el mecanismo en la Cámara de Diputados, como el texto redactado, redactado, de 133 artículos en el Senado. Cuando después, ya en un momento bien complejo, Gonzalo sabe esta historia, se lo converso a algunos empresarios de la capital, gremio importante, y me dice, pero cómo no se retomó esto, si... Bueno, no sé si efectivamente se hubiera evitado el estallido, quien sabe no, pero probablemente hubiese sido distinto el resultado. Ena, vamos a esa noche. Ena, siempre dice, y hay fotos de la senadora Fonbae en aquella época, cuando estaba con ese computador, dando vuelta por los pasillos de la cena de Santiago. Ah, mira, está el computador ahí, o sea, tenemos una pieza... Cuidado en la unida. Ah, mira, una pieza histórica. Que, desde luego, tú tuviste ese rol, digamos, casi como escribana, pero, desde luego, participaste en las negociaciones. Quienes estábamos siguiendo atentamente esa noche, sabíamos que había ciertos nudos, o por lo menos ciertos puntos calientes, los dos tercios, la hoja en blanco, yo me acuerdo cuando empezamos a hablar del concepto de hoja en blanco, ahí nace. Pero, ¿qué instantes de esa noche, tú que fuiste testigo de lo que estaba ocurriendo en esos pasillos, tú dirías que fueron claves para que el acuerdo, el pacto saliera? ¿Qué cosas tú recuerdas que dices, mira, quizás alguien que en algún minuto cedió, alguien que en algún minuto cayó, alguien que en algún minuto dio un paso al costado? ¿Qué cosas recuerdas tú que fueron claves? Primero, quisiera poner un poco la visión que nosotros teníamos, porque nosotros éramos parte de la coalición de gobierno, pero nosotros no compartíamos, y de hecho, tengo un matillo ahí con Jaime, porque yo creo que la respuesta a la marcha del 25, no es una nueva constitución, la respuesta específica, porque lo que tú tenías ahí era una diversidad de preocupaciones, necesidades, dolores, que yo creo, no lo podemos saber, porque no tenemos esa posibilidad, esos libritos que uno leía cuando chico, que uno decía, si quiere decidir tanto, siga la página tanto, y si quiere decidir lo otro, siga la página tanto. No podemos hacer eso, pero yo creo que el estallido tiene razones mucho más profundas, mucho más profundas, que la respuesta de la constitución. Yo creo que tiene que ver con la economía que se frenó, con la movilidad social que se frenó, con una situación de más miedo de las personas de salir de sus casas, con un problema de personas que estudiaron en la universidad y no pudieron encontrar trabajo, o encontraron con sueldos más bajos. Entonces, creo que la explicación es mucho más diversa. Y de hecho, cuando esa noche, en la Casa del Presidente, se plantea responder a esta situación de violencia, y a las necesidades planteadas por la ciudadanía, que a mí me gustaría separarlas fuertemente, con un cambio constitucional, nosotros éramos de los que creíamos que no era la respuesta que las personas, y yo creo que eso se está notando hoy día también, estaban esperando. Sin embargo, cuando tú tienes una crisis socioeconómica, sociopolítica, no socioeconómica, sociopolítica, de violencia también tan fuerte, los países que no logran, o los sistemas políticos que no logran encontrar una salida política, que puede responder al problema real, o puede dar simplemente un camino de respuesta, donde todos creemos que ese es el camino, aunque quizás sepamos que no es el camino, es como engañarse un poco, pero no tanto, pero en el fondo es como conducir, que es lo que decía Gonzalo, conducir la violencia y la energía que estaba, la violencia, y yo lo quiero poner en una imagen, nosotros estábamos negociando adentro del Congreso Nacional, afuera había violencia, y adentro nosotros estábamos conversando, negociando. Entonces, lo que aquí se produjo fue una reconducción de la violencia callejera. La violencia callejera siguió, pero con mucho menos intensidad, porque se recondujo. Y yo creo, y cuando yo lo pienso hacia atrás, lo que había planteado el gobierno y la coalición de gobierno era un Congreso constituyente. Pero la única salida real que teníamos, porque eso es lo que planteó la centroizquierda, es que no fuese el Congreso, sino que fuese una convención constituyente. Entonces, fue la única salida que nos dieron, o sea, era la salida que había para sacar la violencia a las calles y llevarla a una conversación dentro del Congreso. Y nosotros, desde la UDI, teníamos que pensar esto, porque nosotros, para nuestro electorado en ese minuto, yo creo que hasta el día de hoy, era bastante incomprensible que nosotros nos sentáramos a la mesa. Para una, en ese momento no se llamaba, no se llamaba convención, porque ese nombre lo inventamos después, se llamaba... Bueno, asamblea constituyente. Asamblea constituyente. Constituyente. Entonces, ahora nos acostumbramos a convención, pero esa palabra la inventamos esa noche. Porque, bueno, ahí les puedo explicar después, porque si a alguien le interesa. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Nosotros podríamos habernos quedado, y de hecho tuvimos la tentación de quedarnos fuera del acuerdo. Gonzalo lo sabe. ¿Esa noche? No, los días antes, porque entre el domingo, que fue la conversación en la Casa del Presidente, y el día que realmente se desata la negociación, pasaron tres días. Yo me acuerdo que fue un día miércoles, cuando las negociaciones ya estaban full caminando. Nosotros no, como UDI, no estábamos en la mesa. Y era una negociación que iba desde Renovación Nacional hasta, creo que me pueden... Yo creo que... El PC estaba en su momento. El PC estaba en ese momento. Y nosotros nos dimos cuenta de que... Y nosotros, para mirarlo desde un punto de vista superelectoral, a nosotros probablemente nos convenía mucho más quedarnos fuera del acuerdo. Y teníamos presiones fuertes para quedarnos fuera del acuerdo. Desde nuestras bases. Pero nos dimos cuenta, y esa fue una conversación que tuvimos en ese momento con Jacqueline Van Rysselberghe, con Juan Antonio Coloma, con Javier Macaya, Vittono Coloma, un grupo más o menos amplio, el miércoles de la tarde en el Congreso, en la sala de los senadores, nos llamaban los ministros por teléfono. Yo me acuerdo es que especialmente me impresionó una llamada del ministro Briones. ¿Por qué? Porque él tenía la convicción que si es que no reconducíamos esto, no solamente iba a ser un estallido de violencia, quizás estoy diciendo algo que él no ha dicho. No importa, ¿de qué no sale? ¿De qué no sale? Me asusté ahora. No, no, ¿de qué no sale? O sea, él llamó, yo iba hacia Valparaíso y me llamó por teléfono y me dice, Ena, esto puede producir después una caída económica gigantesca. O sea, podemos tener no solamente una crisis política y social y de violencia, sino que una crisis económica grande. Y nosotros tuvimos ahí la conversación y la razón fue, y ahí contesto tu pregunta, la razón por la que nosotros entramos a la negociación fue porque teníamos la convicción de que esto tenía que ser por dos tercios. Porque teníamos la convicción de que si no era por dos tercios, esto no iba a ser la constitución de todos. Y eso no se produjo, o sea, y nosotros, y tú me dices entonces, ¿en qué momento esto estaba muerto? El miércoles en la noche y el jueves en la mañana. El acuerdo estaba bastante muerto. Porque nosotros habíamos puesto con mucha fuerza los dos tercios sobre la mesa y era importante, o sea, nosotros llegamos con mucha fuerza, me acuerdo una imagen de la Jacqueline y Javier caminando con una hojita hacia la negociación, te acuerdas una mesa grande que había y llegó la Jacqueline y Javier a la mesa de negociación y se pusieron con mucha fuerza los dos tercios sobre la mesa, más otras cosas. Pero nuestra línea roja eran los dos tercios. Entonces, el tema se destrabó y yo me acuerdo porque yo me había ido del Congreso porque esto estaba como que ya no iba a ocurrir. Y la coca me llama por teléfono y me dice, Ena, vuélvete porque parece que hay acuerdo por los dos tercios. Y esa fue la reunión de Juan Antonio Coloma con Gabriel Boric, por lo menos desde lo que nosotros vimos. Ese fue un momento. Hubo varios otros, pero ese fue como para mí el momento en que después de haber vuelto al Congreso, ahí ya no salí, por lo menos yo ya no me fui más. Dejémoslo ahí porque esa escena de esa reunión casi improbable entre el entonces senador Coloma y el diputado Boric, bueno, así pasa en la vía y en política. Gonzalo, Ena comenta, estaba muerto el acuerdo en algún minuto. Es decir, uno porque de diferentes sectores de repente no estaban quizás las voluntades para seguir, quizás también cálculos políticos que había, electorales, de todo. En algún minuto ustedes de ese día temieron sinceramente de que no iba a haber acuerdo. ¿Había plan B? Porque me imagino que ustedes estaban monitoreando y nos consta muy de cerca, a cuadras, digamos, de la moneda del Congreso lo que estaba ocurriendo. ¿Cuál era el plan alternativa si es que aquello fracasaba? Veníamos de jornadas de mucha violencia. El 12 fue muy violento. ¿Cuál era esa reflexión que hacían? Más que monitoreando, ¿no? Estábamos como gobierno a través de nuestros parlamentarios participando directamente. Y yo siempre me he hecho esa pregunta y mucha gente me la ha preguntado. Bueno, ¿cuál era la alternativa al acuerdo de noviembre? Yo siempre hago la misma pregunta y nadie me da una respuesta porque nadie se atreve a decir lo que nadie quiere escuchar, ¿no? Que es que salieran los militares y tuviéramos un enfrentamiento brutal. Y que se repitiera un poquito la historia del 73 o la historia del 25. A mí me gusta mucho la historia. Y cuando uno mira las grandes crisis, ¿no? Esto lo escribió Jorge Correa Sutil. Esta es una de las grandes crisis de nuestra historia. Y así son estas crisis. Son largas y costosas. No se solucionan en un día, una semana. En otros países, no, estas crisis se producen. Cabe los gobiernos y la inestabilidad se transforma en algo permanente. Y eso es precisamente lo que queríamos evitar. Y a mí, en lo personal, mi principal motivación era que no se interrumpiera el mandato democrático y que la estabilidad institucional se preservara. Que se cumpliera una regla que a partir del año 90 en Chile se reinstaló, ¿no? Y que es que los presidentes entran caminando por sus pies a la moneda y salen el último día de su mandato por sus propios pies de la moneda. O manejando, digamos. Pero nadie pone en duda la estabilidad y la continuidad de los mandatos democráticos. Eso a mí me parece profundamente complejo romper esa máxima, digamos. Y es buena hora que eso se haya preservado. Y cuando uno mira la crisis del 73 y la crisis del 25, ante todo lo que uno encuentra es la incapacidad del sistema político de dar una respuesta a una crisis profunda donde se produce una tremenda polarización y particularmente un enfrentamiento entre gobierno y oposición o en las fuerzas políticas del Parlamento, ¿no? Y la crisis del 25 produjo un largo periodo de inestabilidad en realidad del 24, ¿no? Hasta el año 32. No sé si ustedes lo saben, pero entre julio del 31 y el 32 en 8 o 9 meses tuvimos algo así como 7 o 8 jefaturas de gobierno porque iban y venían, iban y venían después de la caída de Ibañez, ¿no? Aquí hay un destacado historiador, me podrá corregir después o complementar. Y en el 73 ni hablar, ¿no? Se discutió mucho que iba a haber un plebiscito constitucional, para darle una salida. Hay un muy buen libro que editó el CEP de Joaquín Fermanduano, La revolución inconclusa, que relata muy bien esa historia. Entonces, mi principal temor era que no fuésemos capaces de estar a la altura y que como una maldición propia de nuestra naturaleza, de nuestra idiosincrasia, terminásemos fracasando una vez más y hubiésemos terminado experimentando un colapso del sistema democrático, con todo lo que eso implica, ¿no? ¿Estuvimos cerca de fracasar esa noche? Mira, yo creo que estuvimos en la cornisa mucho rato, durante muchos momentos. Si uno lo piensa, la crisis comenzó el 18 de octubre y el acuerdo se... Arribamos al acuerdo el 15 de noviembre, o sea, prácticamente un mes. La mayor parte de los países colapsan, digamos, en un periodo tan largo de inestabilidad. Y yo me fui convenciendo que tenía que ser una respuesta política porque nosotros en el gobierno aplicamos como el presidente y el gobierno aplicó todo el manual el ABC de las crisis, ¿no? Primero, un cambio de gabinete, después empezamos a proponer una agenda social, aumento de las pensiones, cambio y reforma al sistema de salud, seguro único universal, un ingreso mínimo garantizado. O sea, tratando de abordar estas demandas puntuales y finalmente lo que nos encontramos es que nada de esto estaba resultando y que la violencia no se diga. Y por el contrario, la noche del 12 de noviembre, y eso lo conversamos con Jaime porque nos reunimos después en mi casa para empezar a trazar las líneas de lo que fue este acuerdo, se ha sido indispensable construir una respuesta más amplia para, como dijo la ENA, reconducirlo de la violencia callejera a la institucionalidad democrática. Pero a mí en lo personal, y esto ya es una sensación muy íntima, por alguna razón nunca perdí la esperanza y la fe que lo íbamos a lograr. Algo pasó la noche del 12 de noviembre entre el llamado que hace el presidente y esas magníficas 48 horas donde la tarde-noche del 14 a la madrugada del 15 de noviembre, yo por lo menos aprecié en el sistema político una respuesta que me siento profundamente orgulloso, que lamentablemente esa actitud al día siguiente se volvió a evaporar, digamos, fueron 48 horas en la ventana a buen tiempo, dirían los montañistas y Leonidas Montes sabe eso, pero aprovechamos esa ventana a buen tiempo y creo que logramos arribar a un acuerdo que permitió preservar todo lo que comenté, y yo siempre tuve esa íntima convicción que era posible y de una actitud, yo era sexpregante, que nunca la vi en la oposición porque nos sacaban la mugre y nos rechazaban prácticamente todo, salvo honrosas excepciones, y que después lamentablemente también se perdió porque a los pocos días acusaron constitucionalmente al presidente de la República y hubo sectores de la izquierda más dura, que buscaron sistemáticamente interrumpir el mandato presidencial a través de distintos mecanismos y fórmulas, no hay que olvidarse que en algún minuto algunos sectores pocos, digamos, radicalizados, no representativos, pero igual con presencia institucional, buscaron declarar insano al presidente de la República. Por lo tanto, y después hubo una segunda acusación constitucional y acusaron constitucionalmente al intendente metropolitano, si se hubiera aprobado esa acusación hubiese después venido una ola de instituciones de intendentes y después hubo una acusación constitucional que sucedió en el Ministerio del Interior, Víctor Pérez, totalmente injusta, digamos, y después el Ministro de Salud y el Ministro de Educación. Entonces, lo que quiero decir es que lo que uno esperaría es que este proceso constituyente, que es una historia en desarrollo, pueda arribar a buen puerto y se haga cargo, a mi juicio, del principal problema del sistema político chileno, que es la hiperfragmentación del sistema político, la falta de incentivos para la colaboración y la creación de mecanismos que permitan la gobernabilidad. Porque este choque permanente, este juego de suma cero del sistema democrático chileno, que cada cierto tiempo además se exacerba, si no lo corregimos, nos va a tener de tumbo en tumbo los próximos años también. Ya tenemos ahí en pantalla a la diputada Catalina Pérez, a quien agradecemos, por supuesto, que se dé algunos minutos para estar aquí con nosotros en el SEP. Sabemos que están votando la ley de presupuesto, pero ella ha querido estar en este nuevo aniversario en el que estamos reflexionando sobre el acuerdo. Diputada, conversábamos aquí con el resto de los panelistas lo que fue esa tarde, noche, madrugada entre el 14 de noviembre y el 15 de noviembre. Usted fue una de las que firmó. Claro, uno se acuerda de esa firma, pero la verdad que antes hubo una negociación muy intensa y muchísimas tensiones dentro de su sector. De hecho, usted firmó al lado de ahora el presidente Boric en aquel entonces el diputado. Su partido no lo apoyó. Revolución Democrática sí estaba al lado. Usted era su presidenta. ¿Por qué se sentaron a esa mesa? ¿Por qué usted sentía que en ese momento tenían que estar? ¿Qué significaba para ustedes ese acuerdo? Uy, bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente estamos votando la ley de presupuesto. Ahora ha sido una ventana que me permite estar aquí con ustedes. Me han transmitido también las opiniones que se han vertido ya en el panel. Un gusto escuchar a Gonzalo, a Ena, a Jaime, seguir este debate y recordar este momento que creo que es un momento muy valioso para la historia democrática de nuestro país. Nosotros experimentamos el proceso de crisis social, política, de representación de octubre como un proceso que tenía quizás dos grandes vertientes de conversación. Una que tenía que ver con todo lo social, todas las demandas sociales, como la crisis de desigualdad. Nosotros decíamos la crisis de la promesa neoliberal, del ascenso social que creemos que, tal como algunos ya lo comentaban, estaba en la base de la crisis. Y una segunda vertiente que tenía que ver con la crisis de representación. La crisis del modelo democrático. No porque, digamos, allá de los calificativos que uno puede hacer del modelo de la democracia tutelada, como hablan algunos, digamos, porque creemos, estábamos viendo una nueva era, digamos, en términos de ciclo político del país. Y veíamos también permanentemente cómo además los anuncios que hacía el Ejecutivo en materia social no terminaban nunca siendo suficientes, no terminaban recibiendo una respuesta positiva por parte de la ciudadanía, lo que nos llevó a pensar de que, claro, las características de este proceso de crisis no iban a lograr, no iban a permitir que se decantara por esa vía, la vía de solución o de cauce democrático, sino que también era necesaria entrar a picar el modelo institucional y democrático. Y esto además era algo que nosotros habíamos anticipado en alguna de las reuniones, y ahí yo no sé si Gonzalo se acuerda, pero el presidente Piñera nos citó varias veces a conversar a La Moneda, yo recuerdo particularmente en dos oportunidades donde nosotros fuimos a plantearle una serie de medidas que creíamos eran necesarias, una reunión ya en medio de la crisis de octubre, digamos, otra anterior, donde habíamos ido a plantearle el problema constitucional. Y yo me había encontrado con una respuesta por parte del oficialismo ese entonces, muy en la línea de, conversemos de qué cosas quieren cambiar a la constitución, más que de, habilitemos el proceso constituyente. Y teníamos una discusión ahí respecto de si la forma hacía también el fondo para este proceso social que estábamos viviendo en Chile. Entonces, cuando se abre finalmente la posibilidad de que esto decantara en un acuerdo de transformación democrática con un proceso constituyente, que es algo a lo cual se abre el entonces sector del oficialismo, nosotros vemos la oportunidad gigante de recoger esto que veníamos planteando hace un tiempo y que creíamos era una forma de respuesta institucional más estructural a la crisis que estábamos viviendo, entendiendo que el área o la vía social, digamos, de demandas sociales no había logrado generar esa respuesta a la movilización social. Y porque además creemos que en términos de estructura del modelo neoliberal y del modelo democrático está sentado sobre las bases de la constitución de 1980. Y hoy día me han preguntado mucho a propósito de este nuevo aniversario cómo se evalúa este proceso después de tres años y, bueno, del fracaso del plebiscito de salida. Y yo sigo evaluándolo como un proceso sumamente positivo, no solamente porque abre la discusión constitucional que nos tiene hasta hoy día debatiendo también respecto a un nuevo acuerdo, sino que porque también permite generar una vía institucional y democrática a la crisis y habla mucho de algo que yo creo que tenemos que seguir como ejemplo en política hoy día, que es esta capacidad de los diversos partidos de ante un momento de crisis social generar acuerdos democráticos, representativos que permitan habilitar una vía institucional, que es algo que me encantaría si estuviera más presente por ejemplo ahora en el Congreso Nacional. Entonces, yo reivindico el acuerdo por esos motivos y para nosotros también a opósito de la pregunta que hace, creo que por ahí va como el valor que tenía esta discusión. Diputada, en algún minuto ustedes evaluaron o tuvieron la tentación de bajarse de esa mesa, se lo pregunto porque dentro del Frente Amplio hubo fuerzas que terminaron por no participar, de hecho el partido, el presidente fue uno de ellas, pero también partido de su sector, digamos, de la izquierda con el Partido Comunista que no quisieron estar en esa mesa, no quisieron estar en ese acuerdo. Ustedes de repente se lo plantearon, le pregunto por lo que estaban ustedes pensando esa noche específicamente, porque ahora uno ya sabe cómo termina el acuerdo, o sea, lo que ha pasado en tres años después, pero en esa noche... Nosotros teníamos muy... Habíamos ocupado mucho tiempo de nuestra política en reflexionar sobre el proceso constituyente, teníamos muy claros los márgenes, lo que para nosotros eran contenidos esenciales de un eventual acuerdo, teníamos muy mapeado también en el mundo social que tanto respaldo podía o no podía tener respecto a algunas dirigencias que nosotros buscamos respaldar en el proceso de movilización, buscando encontrar también vías de canalización de algún liderazgo que pudiese procesar las demandas sociales. Eso yo creo que en el tiempo fracasó, nos dimos cuenta después de que la movilización era algo mucho más desestructurado, sin conducción, lo que fue un conflicto también, para efectos de procesarla. Pero nos pasaba que teníamos muy procesado el camino, muy respaldado desde el mundo social que para nosotros era muy importante porque perder el piso social nos hacía perder la esencia de nuestra estrategia política, que era un piso en la calle y un piso en la institucionalidad y creo que lo sigue siendo. Y también lo teníamos muy discutido a nivel partidario. Entonces había una estructura partidaria que a mí me permitía moverme con mucha soltura en el acuerdo, a diferencia quizás de otros partidos dentro del Frente Amplio. Yo creo que este fue un momento fundante del Frente Amplio. Sé que está de moda criticar o no criticar la palabra refundación, y no me estoy refiriendo a eso, sino que me estoy refiriendo a cómo para nuestra coalición, así como su nacimiento quizás está muy caracterizado por los procesos de movilización del 2011 en adelante, creo que su maduración está caracterizada por esta decisión política que creo que fue un momento de inflexión para nosotros de finalmente participar de la generación de una vía institucional de canalización de la demanda social con todos los costos internos que eso tuvo en términos de desestabilización de las estructuras Frente Amplio en su momento, pero la consolidación de lo que es el Frente Amplio hoy día, y bueno, de la decisión política que tomamos algunos actores y que de hecho, bueno, llevaron al presidente Gabriel Boric a un camino que hoy día lo tiene como presidente de la República, así como la ministra de Bienes Nacionales Javier Atoro que estaba presidiendo el Partido Comunes que a mí me parece importante hablar de ella porque a veces de los liderazgos de mujeres que estábamos en el acuerdo se habla menos y me parece importante que ella también fue una figura relevante en esa conversación política. Así es. Quiero seguir también preguntándole al panel, senador Quintana, quería también tomar algunas de las palabras que dice la diputada Pérez como eso fue un hito sin lugar a duda para el Frente Amplio y desde luego la llegada del presidente Boric a la moneda tiene sus orígenes sin lugar a dudas de ciertas decisiones que él toma esa tarde, esa tarde noche. Yo también le quería preguntar a usted que tiene harto carrete político no quiero decir que muchos años pero tiene harta experiencia previo. Tiene, las dos cosas. Yo me conocí bien joven. Esa noche, senador, la pandemia. Esa noche escenas, actitudes encuentro, hablábamos recién de esa conversación que se produce, tengo entendido que la salida del baño entre el senador Coloma y el diputado Boric. En el baño. Yo le había puesto más elegante, pero bueno. Podría graficar un poco más. Terminaron conversando afuera. Ya, que dejémoslo ahí. Terminaron conversando afuera. Senador, de ese tipo de cosas que finalmente usted sabe que de eso muchas veces está la política, de esos encuentros, de esas miradas, de esos apretones de manos. ¿Cuál otro usted recuerda de esa noche? Bueno, hay mucho material, mucha información de lo que pasó en esos días y por eso yo trato de no suscribirlo solo a la última semana donde, igual me obsesiona en la fecha, creo que, lo citaba nuestros colegas acá, lo del 10 de noviembre, no es menor, en la Casa del Presidente se junta Chilevamo y de ahí salen, bueno, la primera vocería es la que hace Gonzalo y Gonzalo Blumen dice que se abren a un proceso constituyente con un Congreso, con un Congreso constituyente. Y luego, la Presidenta de la UDI de la época señala que le extraña mucho lo que dice Gonzalo pero que no se cierra. En fin, hay mucho material, de hecho, las cosas que yo estoy señalando acá están recogidas en un libro también que publiqué un año después del estallido que se llama Silvanse Conectar pero hay mucho material, yo espero con ansias el que va a publicar Gonzalo un tiempo más. Y espero que recoja también muchas de las cosas que ahí pasaron porque insisto, creo que hay mucho material y seguramente se van a seguir escribiendo columnas, textos de todo, chascarro, en fin. Claro, pero yo quisiera también antes de la cosa más anecdótica decir algo, porque de hecho uno de los capítulos de Silvanse Conectar que se llama Los Días Previos uno empieza a revisar lo que pasaba en Chile porque una cosa es lo que pasaba en la política pero otra cosa es lo que pasaba en el país en los días previos o las acciones del gobierno. Esa misma semana previa bueno, se estaba aprobando en la Cámara el reducir la edad para el control preventivo de identidad bueno, un año exactamente un año antes del estallido social a propósito de una discusión que alguien retomó estos días venía a Aula Segura con toda la evidencia en contra de eso y todas las advertencias que la academia todas las universidades todas transversalmente nos dijeron que iba a ocurrir pero esa semana por ejemplo estuvo la bala loca del pequeño Baltasar de la Pintana que nos obligó tú te acuerdas Gonzalo tú fuiste tú fuiste el artícipe del gobierno en ese tema junto a lo que hicimos en el Senado un acuerdo también para regular el tema armas porque había muchos años que esto no se regulaba pero la agenda social que nunca llegaba y yo concuerdo también con la diputada Pérez que ese fue un tema central el detonante puede esto siempre hay un detonante en un conflicto de esta naturaleza puede haber sido los 30 pesos quien sabe puede haber sido muchos más elementos que también ocurrieron no nos olvidemos que el gobierno del presidente Piñera uno podría cualquier observador ajeno a esa administración podría decir aquí se vino a extremar un modelo pocos días antes también en los días previos al estallido se estaba hablando de una reforma tributaria que devolvía 800 o 900 millones de dólares a los sectores de más alto ingreso esa es la discusión pública de eso o sea yo no digo que eso generó el salto en los torniquetes ni mucho menos pero había un cúmulo de cosas que es bueno también indagar sobre ello ahora sobre la pregunta o sea yo creo que se habla mucho de la cocina también hubo sectores que nos criticaron nosotros de que estábamos en la cocina que estábamos prestando la ropa a un gobierno yo en eso no tuve ninguna duda creo que siempre actúe y nuestra mesa y la vaca la mayoría entendieron de que no había un camino no había un camino conocido en la lógica de la caída del presidente yo entiendo que la caída del presidente también se conversó o no ha trascendido en esa reunión de la casa del presidente pero por lo que a la presidenta la UDI después yo leí en alguna entrevista pero es un tema que se hablaba nosotros tuvimos y creo que Insulsa no me perdonaría si no digo esto porque también estuvo Gonzalo aparte del 12 que fue un día muy violento sin lugar a duda el 11 nosotros nos reunimos el lunes 11 nos reunimos en Valparaíso yo el día domingo tuve antecedentes de carabineros y de la PDI de que íbamos a tener un martes efectivamente muy violento y ahí tomo la decisión de suspender la sesión de sala eso me trajo costos también en ese momento porque había gente que sentía que nosotros teníamos que seguir legislando pero eso era como el arquitecto el titán seguir legislando sobre un conjunto de proyectos de ley proyectos de acuerdos que poco y nada tenían que ver con la realidad de la iniquidad de los abusos muchas cosas que probablemente contribuyeron a esta crisis entonces ahí nosotros nos pusimos firmes y tuvimos un diálogo muy fructífero en Santiago de lo cual siempre tuvimos contacto con Gonzalo Blumen y ahí también Gonzalo mandata sus tres alfiles ¿no? ¿se puede decir? Gonzalo me dice el 12 bueno, perdón el 11 tuvimos una conversa en la noche en la oficina de la presidencia del Senado ¿te acuerdas? porque fue un mandato de mi sector el 11 en la noche en tu casa efectivamente y ahí en la noche estuvimos por parte nuestra estuvo José Miguel Insulza Felipe Arbue presidente de Constitución de la época Francisco Guenchumilla Gonzalo estuvo también Claudio y alguien más de Chile Vamos ¿por qué cito eso el 11? antes de la jornada todos sabíamos que al día siguiente iba a quedar la tremenda embarrada porque esa fue la primera conversación transversal de las dos fuerzas no sé si las grandes fuerzas las dos fuerzas antagónicas si se quiere que vivíamos en las clincheras si se quiere en ese momento nos encontramos sobre la base de una conversación concreta al día siguiente en la casa de Gonzalo en la noche una tensa calma había en el ambiente básicamente lo que hablamos fue de porcentaje incluso el Frente Amplio esto es un dato del cual poco se sabe el Frente Amplio decía y ustedes se acordarán con 80% porque estábamos lejos todavía de decir una convención 100% electa por los ciudadanos y el sector del Frente Amplio la academia puede recordarse decía con 80% de ciudadanos y un 20% de congresistas nosotros cerramos bueno en el inicio de esa conversación en la casa de Gonzalo que éramos cuatro personas estaba Claudio Felipe y yo ya partíamos con 60% y por lo tanto sí yo concuerdo que hubo momentos bien críticos el episodio del inodoro o como se quiera leer el urinario pero claro el urinario el baño de hombres del ex congreso en Santiago donde efectivamente surgió una conversa entre Gabriel Boric y Coloma de la cual nos da cuenta nosotros al mediodía yo ese día quiero decirle que como que respiré a la hora de almuerzo nosotros estábamos comiendo un sándwich en la oficina de la presencia de Senado había casi pura gente en mi bancada llegó el presidente del PPS temporal de Muñoz y ahí Felipe Arbó nos dice mira acabo de conversar con Gabriel Boric y nos dice que él a su vez habló con Coloma y además Belonio estarían dispuestos a cerrar con un plebiscito de entrada y salida y nosotros ahí dijimos bueno estamos eso fue a las 2 de la tarde aproximadamente el día 14 nosotros creemos que ahí la cosa ya estaba ahora pero en la tarde de ese mismo día ustedes se recordarán a las 8 de la noche en la oficina de la presidencia del Senado ya nos juntamos en el comedor de la presidencia del Senado en el comedor todos los actores y ahí en un momento yo vi que esto podía tambalear cuando no sé si era Felipe Caso alguien que llevó la vocería a la derecha y nos dice saben que denos un tiempo nosotros tenemos que conversar y vuelven después y había mucha gente ahí yo digo pues nos traigan más sillas pongan más sillas no, no dicen uno de los muchachos esto va a ser muy breve solo les tenemos que comunicar algo les tenemos que comunicar que en todo aquello que no haya acuerdo rige ya estaba ya estaba el tema del 100% por supuesto el congreso incluido estaba la lógica del 100% electos en todo aquello que no haya acuerdo rige la constitución del 80 y el previsión y los dos tercios también van a actuar además de todos los capítulos de la constitución también van a actuar como como un un último como una última medición nosotros no teníamos forma de de comunicarle eso de aceptar eso se lo comunicamos inmediatamente se fue chilevamos ahí al oficina en tercer piso y después nos comunicaron bueno que que finalmente esto se aceptaba y las últimas horas de aquella madrugada fue básicamente ver si se incorporaba en esta legislación o no el tema del voto obligatorio harta cosa en poquitos minutos todo lo que pasó en 15 horas vamos a volver con la diputada Pérez que ya nos tiene que dejar pero no quiero dejar de preguntarle diputada usted habría hecho algo distinto aquella noche teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido durante estos tres años el proceso en el que estamos ahora uy a ver yo creo que algo que a todos no yo creo que algo que todos en lo que todos nos equivocamos fue en no ponderar suficientemente bien por ejemplo la inconsistencia entre el voto voluntario en el plebiscito de entrada y el voto obligatorio en el plebiscito de salida y digo todos porque no sé si alguien tenía tan en la cabeza que el voto voluntario y obligatorio iba a producir una disociación que no que produjese que la representación de quienes entraban luego me refiero al plebiscito de entrada pero también a la elección de convencionales constituyentes no iba a ser necesariamente un proceso que se condijese con luego los que iban a votar a favor o en contra del producto y creo que es algo de lo cual hoy día habiendo fracasado el plebiscito digamos yo esto lo digo muy sencillamente yo creo que es un proceso que a todos debiese complicarnos porque cuando uno decía abrir un proceso constituyente uno le gustaría que el proceso se diese digamos de manera exitosa la propuesta respecto de dos tercios por ejemplo nosotros la acogemos por eso entendemos de que era necesario producir un diálogo democrático representativo de todos los sectores de la sociedad que es algo que nos propuso el oficialismo de ese entonces que nosotros no lo teníamos en el radar pero nos allanamos a aceptarlo sin ningún problema entonces finalmente cuando vemos que el proceso no cumple con esas expectativas y además el plebiscito de salida tiene características distintas a la conformación de las fuerzas políticas que termina produciéndose a propósito del plebiscito de entrada y de elecciones convencionales creo que hubo un problema de diseño en el proceso que yo creo que claro en ese momento lo que nosotros propusimos el voto obligatorio tanto para la entrada para la salida pero entendíamos que creo que no lo ponderamos lo suficientemente bien como un elemento importante a la hora de generar esta digamos el engranaje de buena manera yo creo que eso es algo que debimos haber conversado mejor y creo que otro de los elementos que quizás fue complejo para la legitimidad también del acuerdo mismo fue la incorporación posterior de estos principios de paridad participación de independientes y escaños reservados yo me acuerdo que algo algo conversamos respecto a escaños reservados y vimos que no ya no íbamos a lograr llegar a una fórmula de escaños reservados ese mismo día por ejemplo para pueblos indígenas y pensamos en dejarlo para un debate posterior con paridad yo creo que lo conversamos si no nada o muy poco pero creo que la incorporación de después de estos atributos producto de se nos vino encima digamos la necesidad de pulir digamos la representación del modelo que diseñamos ese día creo que es algo que si lo hubiésemos sumado digamos en ese proceso uno en perspectiva puede decir muchas cosas sé que en ese momento estaban difíciles las condiciones pero si lo hubiésemos sumado en ese proceso creo que quizás hubiese contribuido harto a la legitimidad del acuerdo mismo que fue algo que al menos para nuestro sector fue muy complejo hubo un momento en que no sabíamos si es que cómo se iba a evaluar digamos en el corto en el mediano y en el largo plazo la generación de este acuerdo porque hubo mucha presión social hacia nuestro sector por la generación del acuerdo mismo entonces quizás yo diría que el tema del voto del diseño del proceso es algo que quizás debió haberse hecho de manera de manera diferente a mí siempre me preguntan por esto del nombre por ejemplo que también se nos cuestionó mucho que no fue la asamblea constituyente sino que fue una convención constitucional o que se llamara acuerdo por la paz y la nueva constitución que es algo que se terminó zanjando al final en la redacción del documento mismo no algo que conversáramos previamente y algo que nosotros cedimos porque consideramos que no era parte sustancial del proceso y estaba muy bien pero fue algo que se nos criticó mucho también yo en perspectiva no sé si eso lo hubiese hecho tan distinto pero sí creo que fue algo que en su momento nos complicó mucho para el proceso quizás algo por ahí diputada muchísimas gracias sé que tiene que volver a la sala así que le queremos agradecer que haya estado aquí con nosotros en el CEP nosotros seguimos la conversa pero la liberamos para que pueda seguir en la discusión del presupuesto muchas gracias muchas gracias que les vaya muy bien ha sido un gusto conversar con ustedes y felicitaciones quería seguir un poco retomando la pregunta que yo le hacía a la diputada Pérez sobre qué cosas habrían hecho diferente Ena a la luz sobre todo considerando lo que ocurrió durante estos tres años yo creo que yo creo que es súper importante hoy que nosotros todos los que están especialmente los que están tomando decisiones revisiten ese momento ¿por qué? porque cuando yo digo nosotros no creemos yo de hecho no creo que el cambio de la constitución se haga cargo del problema real que nosotros tenemos en la sociedad y la razón por la que nosotros finalmente dijimos ok nos sentamos a la mesa es porque cuando y eso te lo muestra la literatura de las revoluciones es que tú tienes revolución cuando hay un problema de base en la sociedad cuando hay gente que está dispuesta a salir a marchar por esos problemas cuando tienes un detonador que yo creo que fue el salto de los torniquetes en ese minuto pero el detonador solo funciona cuando tienes pastos secos que se prendan pero el último lo más relevante lo más relevante al final del día para que se produzca una revolución es que el sistema político sea incapaz de encauzar la violencia y aunque nosotros creíamos y yo sigo creyendo que el problema de base no se soluciona con un cambio constitucional este era el camino que había porque era el camino y ahí cuando Gonzalo dice es que nosotros lo intentamos con los temas sociales sí pero siempre fue un intento legítimo fuerte de parte del gobierno nunca recogido como suficiente y como parte de un acuerdo de parte de la centroizquierda y tú no logras reconducir una revolución o una revolución esa energía si es que no están todos de acuerdo y por lo tanto quitas la energía de la calle y lo que a nosotros se nos ofreció fue el cambio a la constitución a través de un proceso constituyente y era como tómalo o déjalo y el déjalo era terrible entonces nosotros dijimos lo tomamos y nos sentamos a la mesa y en el momento en que nos sentamos nos sentamos legítimamente de verdad para llegar a un acuerdo porque sabíamos que si no no íbamos a salir del problema pero ¿por qué yo digo que hay que revisitar? porque ahora estamos en un nuevo proceso constituyente que tiene que terminar bien ¿ya? pero si nosotros seguimos pensando y ese es un poco un llamado a la centroizquierda si siguen pensando de que el problema es la constitución nunca nos vamos a hacer cargo del problema real porque esta fue la salida que puede ser un factor adicional estoy de acuerdo porque al final del día tú dices cuando miras todas las pancartas que había los días de que la gente salía a la calle tú dices ¿dónde estaba la constitución? ya no estaba pero te permitía como decía Catalina darle como un siempre aquí tengo una palabra hay que poder contar una historia o tener un relato todos todas las ilusiones de las personas se podían poner en la constitución era como un carrito toda la gente puso eso ¿ya? pero ¿cuál es mi llamado en el fondo? es que si es que se piensa de que era la refundación que creo que fue el error que cometió la centro izquierda pero sobre todo la izquierda más extrema en la convención te va a pasar de nuevo lo mismo es como y ahí yo estoy de acuerdo con Gonzalo yo creo que uno de los problemas que nosotros tenemos en nuestro sistema político es que tenemos un permanente loop ¿ya? y nunca solucionamos el problema real entonces esto puede volver a ser un loop si es que no se termina el proceso constituyente y no nos hacemos cargo de los problemas de fondo sin y ahí no estoy de acuerdo qué pena que no esté Catalina pero yo creo que uno de los problemas de la centro izquierda es que el diagnóstico estaba errado porque no es que los chilenos hayan querido una refundación de todo el sistema político y económico porque por algo perdieron en el plebiscito entonces hay un problema de diagnóstico y hay que tener cuidado con volver a responder lo mismo frente a la pregunta de la ciudadanía porque si tú vuelves a decir lo mismo que hay que refundar el país que hay que hacer todo de nuevo y que los chilenos no quieren libertad de elegir vas a tener un problema y yo creo que uno de los yo quiero ahí recalcar la figura de Jaime y de Alfonso Urresti que podemos pensar en muchas cosas muy distintas pero de verdad el espacio y esto es muy importante en una negociación el espacio que dieron para que se produjera la conversación es muy relevante incluso físico de traigan más sillas córranse para al lado todos los que quieren estar acá en la mesa pueden estar y yo creo que si a mí me preguntan el error es que las negociaciones se producen es como no sé a mí me encanta la cocina ¿ya? y cuando tú cocinas un caldo tiene un tiempo ¿ya? para que te quede bueno este caldo tuvo su tiempo y el tiempo se cerró en el momento en que se firmó y los errores vinieron después los errores vinieron después ¿por qué? porque las listas de independientes no eran parte y la gracia de lo que ocurrió esa noche es que el bullicio el twitter la presión pública estaba fuera estaba a través claro nosotros hablábamos por teléfono todo el rato pero los errores se cometieron después y uno dice chuta pero ¿cómo puedes llegar a un acuerdo cambiar todo y reconducir todo en poco tiempo? claro porque es así muchas veces donde se producen los mejores acuerdos y yo creo que el error fue que nosotros no fuimos capaces de no cambiar el acuerdo porque yo creo que el resultado hubiese sido más reconducente que lo que finalmente pasó yo creo que también la pandemia nos jugó una mala pasada en la participación y ahí está Sebastián Soto yo creo que decir que esa noche quizá nadie vio a los expertos los expertos estaban aquí yo me acuerdo haber tratado de despertar a Sebastián Soto a la una y media de la mañana se había ido a dormir ese es mi último disclosure se había ido a dormir y yo no lo lograba despertar y teníamos porque yo de verdad y con esto termino Jaime dice que como que lo que negociamos esa noche fue poco no fue nada fueron detalles pero fueron detalles sumamente relevantes y nosotros no podíamos saberlo todo era imposible y ahí teníamos nuestros expertos que bueno se fueron a dormir así que tuvimos que terminar solos y decirle a Catalina que ya no está pero que cuando ya y esto me acuerdo patentemente porque estábamos en la oficina de Jaime y yo estaba sentada con mi computador y estábamos revisando la ortografía porque soy disléxica y eres periodista además y no tenía una no tenía susto que usted saliera con una falta de ortografía entonces estaba Miguel Crispi conmigo revisando esto y estaban todos sentados allá conversando no sé si te acuerdas y en eso yo no sé si al presidente Boric le suena el teléfono o recibe un mensaje o como porque dice a ver es que no hemos discutido de los pueblos originarios de la paridad y los independientes dijo las tres cosas y ahí Jaime dijo esto se acabó yo creo que si es que le hubiésemos hecho caso a Jaime Quintana esa noche de que esto se acabó probablemente no estaríamos todavía con el proceso constituyente abierto Senador no puedo evitar pasarle la palabra para que usted haga también ese análisis si concuerda con ENA o tiene otra lectura de que los errores se cometieron después o que ahí se podrían haber sellado quizás algunos puntos si yo tengo bastante coincidencia con lo que planteaba ENA en el sentido de que los temas que fueron parte del acuerdo bueno son los que se conocen son los nudos que se ha hablado de usted el choque en blanco plebiscito de entrada plebiscito de salida la caracterización que se discutió mucho ustedes se acordarán en la cantidad de preguntas que nos hacíamos que es lo que se le va a preguntar a la gente en el plebiscito de entrada en eso yo tengo estoy de acuerdo ahora yo tengo un batiz en que yo no relativizaría ni por un instante la relevancia de la constitución de cerrar este proceso en el contexto actual del país yo creo que nosotros no lo estoy relativizando pero creo que hay que hacerlo de todas maneras claro que no se me entienda mal pero señalar de que esto no es lo más importante o sea desde luego la urgencia y el gobierno tiene que gobernarse lo que pasa es que cuando tuvimos un gobierno y esto se lo ha dicho el propio presidente muy pendiente del proceso muy encima del proceso en circunstancia que había otras tareas yo creo que esa es una lección aprendida pero yo veo con mucho riesgo con mucha preocupación que este ciclo no lo cerremos bien y vemos que después del 62% una anécdota a propósito de tantas que alguien me abordaba en la vio el otro día con respeto otra gente probablemente no es igual pero alguien del mundo más patriota por así decirlo entre comillas me dice senador ustedes no entienden si nosotros ya le dijimos que no bueno yo lo escuché 15 minutos a esta persona con mucha atención en un entorno muy respetuoso por supuesto hasta que le digo ¿sabe qué? yo voté apruebo para mejorar impulsamos aquello pero quiero decirle que gran parte de mi entorno voto rechazo y de ese entorno mío que voto rechazo que no es poco la gente no lo sabe hay gente que vota por uno y que no necesariamente vota por la derecha entonces simplemente lo que quiero decir el error de algunos sectores es sobre dimensionar esos grupos esos grupos existen naturalmente tiene una expresión política tiene parlamentario pero pensar que esa es la mayoría de la derecha francamente yo creo un error yo me equivoco con las palabras de Desborde en una entrevista que seguramente muchos de ustedes le leyeron de Mario Desborde este fin de semana cuando dice que Desborde lo cito creo que es la tercera sí es la tercera algunos de los que nos tratan de traidores a su sector son los que esa noche nos pedían por favor lleguen a acuerdo entonces yo diría cuidado han transcurrido ya más de dos meses del resultado del plebiscito yo siento que estamos transitando en la cornisa como decía Gonzalo esto es peligroso no cerrar bien este proceso más allá del componente que le pongamos los expertos capaz que lo hagamos los porcentajes Gonzalo entonces eso y respecto de Boric al final sí yo creo que él tuvo el cuidado de cerrar la puerta para el anuncio que nos hizo esa puerta gigantesca a la oficina y dice yo tengo que comunicarle algo tengo dudas si el tema de la paridad lo planteó ahí o no sí 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 perdón los independientes creo que no pero paridad de todas maneras y escaños reservados de todas maneras se refirió a eso y la expresión de un de un Juan Antonio Coloma que lo veo así a lo que echaba en el sillón por favor denme un respiro o sea ya de altura nadie le llama guerra denme un respiro pero el presidente Boric que yo creo que francamente eso forjó de alguna manera bueno un carácter que ya tenía pero lo marcó positivamente como para las funciones de primer mandatario porque generó mucha confianza a nuestro sector yo quiero decir además que me hubiera gustado decirlo con la cadena presente pero yo siento que nosotros con la centro izquierda que represento socialismo democrático como se le llama con el frente amplio teníamos más bien una historia de ese encuentro y de pugnas electorales y esa noche yo siento que nosotros o esos días previos estuvimos en una sintonía como una posición intentando ser una posición responsable el camino fácil era el que no tomamos nosotros que era echarle más leña al fuego y decir sabe que este gobierno está en el suelo hay gente de la derecha que nos lo está diciendo que caiga esa caída al otro lado probablemente nos hubiera llevado a lo del 33 que planteaba a los años anteriores a todo esto a las 21 horas cuando yo por lo menos tenía ninguna duda que íbamos a tener acuerdo le pidió un asesor que busquemos un salón apropiado y justamente buscamos el salón de lectura donde está el cuadro de León Gallo que era el intendente revolucionario de Atacama que intentaba justamente cambiar la constitución del 33 entonces efectivamente sí Póric planteó eso y lo último con la puerta cerrada dijo y debo confesarle yo diría que dejo de vergüenza de que mi sector no me va a acompañar en esto mi partido no me va a acompañar sin embargo yo hoy firmo igual el acuerdo y ahí bueno transitamos hacia el lugar donde se dio lectura Gonzalo quería hacer un quería aportar algo de lo que están conversando los dos pero también quiero aprovechar de hacerle una pregunta nos quedan poquitos minutos así que les pido que sean breves en estos tres años se ha respetado el espíritu de ese acuerdo ¿ha sido leal este camino a lo que se forjó en esos días? a ver yo primero quería hacer unas precisiones o comentarios muy cortos algunos de los comentarios que se han hecho respecto a la cualidad y características del acuerdo lo primero muchas veces me han preguntado fue un buen acuerdo valió la pena te arrepientes de haber participado empujado impulsado esto y la verdad no obviamente no tiene dudas digamos pero la verdad es que no porque yo concuerdo con lo que se ha dicho que esto al final lo que permitió es que prevaleciera la institucionalidad por sobre la calle la reforma por sobre la revolución el diálogo y los acuerdos por sobre la confrontación y eso es tremendamente tremendamente importante y dos cosas que en mi juicio son importantes la primera no hay que olvidarse que 48 horas antes del acuerdo el 12 de noviembre mientras se empezaba a incendiar Chile literalmente salió una declaración de la oposición que a mi juicio fue tremendamente irresponsable porque veníamos llevando una buena negociación con el presidente del senado donde desde la DC al PC suscribieron la el llamado digamos a convocar una asamblea constituyente con todo lo que eso significaba que uno cuando se plantea asamblea constituyente como tal no pensamos en el modelo bolivariano y eso a mi juicio echaba por tierra cualquier posibilidad de acuerdo yo en ese momento cuando vi esa declaración sentí que estábamos en un problema grande en paralelo todos los informes de las policías y los informes noticiosos estaban mostrando que el país estaba empezando digamos a entrar en una crisis de descontrol y de violencia brutal por lo tanto cuando uno piensa que 48 horas después donde además como dijo Jaime Quintana se anticipaba que íbamos a tener una jornada también muy violenta el día 14 de noviembre porque se cumplía un año el asesinato de Camilo Catrillanca y por lo tanto hay una expectativa de una situación muy difícil y por eso cuando lo conversamos con Jaime con todos los parlamentarios que estaban participando tenemos 48 horas para llegar a un acuerdo esto no podemos dilatarlo más porque estamos en ese momento todavía pero en ese momento literalmente al borde de la cornisa entonces cuando pasamos de una oposición llamando a una asamblea constituyente sin borde sin límite y finalmente 48 horas después tenemos un acuerdo por una nueva constitución y por la paz donde además ojo con una cosa fue un acuerdo yo lo he releído muchas veces y con las cosas que se incorporaron después introdujo seis mecanismos o válvulas de seguridad yo le llamo así no sé si es el mejor nombre tremendamente importante primero un plebiscito de entrada segundo un plebiscito de salida el voto obligatorio el quórum de dos tercios era tres quintos en la negociación original y se subió a dos tercios antes que nosotros ahora por supuesto no visualizamos lo que iba a pasar con las mayorías de la convención pero en ese minuto nunca ninguna fuerza ni la centro izquierda ni la centro derecha habían quedado ni por solo los dos tercios ni por debajo el tercio entonces estaban los dos tercios el sistema electoral el sistema electoral y esto se ha comentado de la cámara de diputados que era conocido que era una garantía también de que esto iba a generar una representación razonable del sistema democrático los bordes que se plantearon en ese momento que hoy día nuevamente se han vuelto a poner de moda y el mecanismo de arbitraje de la Corte Suprema de cinco jueces de la Corte Suprema que se reguló posteriormente por un auto acordado entonces pasamos de un escenario de una asamblea constituyente plena y potenciada a un mecanismo de convención constitucional donde entraron el grueso de los sectores políticos y se quedaron fueron los extremos en particular el Partido Comunista para mí eso es una señal preferencia revelada de que se optó por un camino razonable sensato como dijo la senadora Exxenar von Bae para reconducir prudentemente y razonable esta crisis a través de mecanismos institucionales y lo segundo en defensa de mi amigo Sastián Soto que no podía no decirlo los expertos fueron muy importantes y aquí voy a hacer un reconocimiento y un mea culpa el reconocimiento es que Sastián y algunos otros constitucionalistas para mí yo soy ingeniero y era ministro del interior fue muy importante porque a punta de minutas de recomendaciones de consejos nos permitieron ir articulando y organizando esto que para el gobierno era tremendamente difícil porque en el fondo tuvimos que asumir un rol más pasivo públicamente y hacer esto digamos con un posicionamiento público más tímido pero con la obligación y la convicción de sacar esto adelante y Sastián y varios cumplieron un rol tremendamente importante y yo además quiero reivindicar lo que vino después porque se han dicho muchos de los problemas que venían después que yo los comparto pero el acuerdo fue un acuerdo político que hubo que materializarlo en una reforma muy compleja al capítulo 15 de la constitución porque una reforma una nueva constitución no podía hacerse de otra manera que de una reforma constitucional creando un mecanismo que no existía y por eso era importante que esto fuera desde la centro derecha hasta la centro izquierda y lo que yo no diría la parte razonable sensata del frente amplio porque le damos dos tercios para hacer esta reforma no sacamos nada con un acuerdo que estuviesen tres quintos de las fuerzas del congreso porque esto no hubiese aprobado la propia valla del congreso y hubiéramos entrado como una realidad media kafkiana ¿no? un solo cortito ¿ha sido fiel estos años ese acuerdo? mira yo te diría que uno lo que planteó la ENA Catalina también lo posó y yo creo que Jaime también de estar de acuerdo las alteraciones que se hicieron a las normas electorales fueron un error porque creo que fueron modificaciones que alteraron la representación y ni antes ni después y tenemos como un contrafactor a la elección parlamentaria posterior del congreso digamos donde la representación fue nada que ver a lo que hubo en la convención constituyente y lo digo con conocimiento causa porque fui candidato frustrado digamos a la convención constituyente entonces yo creo que eso no estuvo bien eso fueron fundamentalmente mociones parlamentarias nosotros como gobierno no tuvimos capacidad hicimos un esfuerzo lo reconozco digamos pero no tuvimos capacidad de conducirlo porque estábamos en una situación de bastante dificultad con nuestras propias bancadas ¿no? que se sumaban muchas más que las bancadas sectores de las bancadas hay que ser justo alegremente a mociones impulsadas por la oposición o por parlamentarios del propio oficialismo que finalmente empezaron a desvirtuar todo esto y generaron digamos esta convención con estas normas tan especiales ¿no? que distorsionaron tanto la representación y obviamente yo no puedo sino sentir frustración y aquí hago el mea culpa ¿no? respecto a lo que pasó posteriormente en cuanto a la parte de la paz yo creo que en esa parte efectivamente aquí yo creo que Jaime cumplió un rol muy importante firmamos un acuerdo ¿de acuerdo ahí? un acuerdo aparte de este acuerdo de la paz se llamaba por la paz que tuvo menos prensa pero que se hizo en el Senado que ratificó el compromiso y que nos permitió aprobar algunas normas importantes como la ley de la ley antisaqueo la ley antivarricada pero efectivamente yo creo que los esfuerzos de bancar al presidente menores aislados por cierto el rechazo a todas las normas que hoy día el propio gobierno está invocando como la ley de infraestructura crítica y que hoy día el gobierno la votaron en contra ¿no? yo creo que ahí lamentablemente se perdió una oportunidad se renunció a un rol importante quizá el más importante de todos del Estado que es brindar herramientas para que las policías para que las instituciones del Estado puedan cumplir su papel y finalmente en la convención los desvaríos y los excesos de la mayoría que condujo esa convención que no comprendió el rol histórico que estaban viviendo a mi juicio hizo que esto se transformara en una farra histórica un acuerdo que a mi juicio fue histórico se transformó en una farra histórica pero ojo con una cosa quien fracasó en esto fue la convención no el acuerdo mismo y por lo tanto yo creo que hay que darle continuidad y cerrar bien este capítulo porque no podemos seguir con esta herida abierta permanentemente porque si no esto a la vuelta de la esquina va a reflotar y vamos a estar en una situación mucho más compleja nos quedan minutitos nomás pero quiero hacerle la misma pregunta a ustedes para cerrar senador ¿ha sido fiel lo que ha ocurrido estos tres años con el espíritu con el acuerdo que se selló ese 15 de noviembre? bueno antes de responder la pregunta Macarena no puedo sino también entregar salvavidas al bienependiado Soto porque lo necesitaba tanto tanto y estaba durmiendo pero lo que pasa es que yo debo reconocer que el día 30 de octubre nosotros hicimos una convocatoria a un grupo de académicos entre los cuales estaba el decano de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile Ruiz Tagle estaba Francisco Soto el otro Soto Pancho Soto de la Chile y yo diría que fue una tremenda contribución también fue en el Senado había pocos colegas recuerdo ahí Carmen Clorera Bena Ricardo Lagos Beben y otros que estaban muy motivados pero por eso digo aquí hay muchas fechas antes de noviembre y esa fue en octubre el mismo día entre paréntesis que el presidente Viñera se dio la obligación de suspender la COP y la y la PEC y la PEC a propósito de que ahora el presidente está en la PEC y respecto a la pregunta Macarena de si hemos sido fiel a ese espíritu yo creo que se ha perdido de vista porque han aparecido otros actores en el radar otros actores que probablemente no tenían mucho que ver y no digo ni derecha ni no otros actores de otros movimientos algunos visos de populismo también en estos en estos tiempos que han predominado un poco en la escena en la discusión yo creo que eso le ha hecho daño al proceso lo alentecido lo torpedeado pero además creo que de los incumbentes actuales que son parte de los partidos tradicionales yo creo que también ha faltado un poco mirar el espíritu de ese acuerdo claro lo que planteaba Gonzalo de que esto nos pasó como país ha pasado en muchos casos en Latinoamérica o sea cuando no hay una respuesta adecuada de una respuesta institucional de conducción política finalmente esto puede significar un colapso de las democracias y yo creo que eso hay que tenerlo muy presente y por eso he sido reiterativo en aquello pero yo echo de menos eso cuando han transcurrido dos más de dos meses cuando se nos dice sí pero que usted había mucho miedo violencia ese tiempo sí pero yo creo que centrar el tema en la violencia y el miedo que fue real sin duda se ha hablado bastante con datos aquí eso también es como desmerecer las convicciones democráticas que estuvieron de parte de todos los representados en las mesas en aquel entonces entonces yo creo que es que es un esfuerzo sin lugar a dudas espero que el nuevo presidente de la Cámara también Milosevic que se instala ahora como un actor contribuya también entienda que esto estamos contra el tiempo en esto un año complejo en lo económico y por lo tanto hay que cerrarlo pronto gracias senador en la misma pregunta ¿se ha respetado el espíritu durante estos tres años? bueno yo creo que yo estoy de acuerdo con Gonzalo que quien no respetó y quien no entendió el espíritu fue la convención y yo creo que nosotros hubiésemos tenido una convención muy distinta si es que no se hubiese cambiado el sistema electoral que se había acordado esa noche yo creo que ese fue un error o sea si hay un error histórico ese es el error histórico desde mi punto de vista y que no se llegó a una buena negociación en el escaño reservado y para eso teníamos tiempo o sea yo creo que lo peor del acuerdo fue lo que pasó después con tiempo no lo que se produjo esa noche sin tiempo entonces una cosa que es una buena escuela para cómo se producen las negociaciones y las buenas negociaciones yo quiero dejar una cosa súper clara para que no se me malentienda yo estoy 100% convencida de que el proceso constituyente tiene que seguir y tiene que terminar no quiero que se entienda mal lo que estoy diciendo ya porque si es que no se termina el proceso constituyente que está abierto esa herida como dice Gonzalo no va a sanar ya porque si no cada vez que haya un problema va a ser la legitimidad de la constitución por lo tanto acá este proceso tiene que terminar de buena manera pero tiene que producirse el cierre del proceso además que en ese 62% hay una diversidad infinita de personas que votaron en contra porque querían cambiar porque no sabemos lo que hay ahí como no como tampoco pero mi punto es que la centro izquierda especialmente la izquierda no se vuelva a equivocar respecto al diagnóstico de lo que los chilenos quieren porque si no vamos a tener otro rechazo y eso es malo que se haya rechazado es porque era mala el texto era malo entonces ese es mi punto que todos tenemos que revisitar y nosotros decir ok sabes que no hay vuelta hay que hacer un proceso constituyente pero ojalá la centro izquierda también revisite sus propios diagnósticos y nos volvamos a escuchar de que acá se quiere refundar Chile porque entonces vamos a caer de nuevo en el mismo problema y por último yo quiero reivindicar también a Sebastián Soto porque yo creo que se me entendió mal lo que pasa es que Sebastián nos había ayudado durante toda la noche de verdad muchísimo y resulta que estábamos ya listos estábamos se suponía que el acuerdo estaba listo y me acuerdo que estábamos en la sala donde al final se produjo la última negociación que fue la oficina de la luz en Sperger ¿por qué terminaba hoy? no me pregunten pero esa era la oficina donde nos juntábamos al final no cabíamos era horroroso y se produjo una discusión respecto a cuando se aplicaban los dos tercios y nosotros entendíamos que todas las votaciones que se hacían eran con dos tercios eso era lo que nosotros entendíamos y ustedes entendían que no que era como las normas más importantes y se produjo un problema y estábamos ya como por favor lleguen a un acuerdo va a salir el sol y tenemos un problema y entonces Felipe Arboe dice ya buena pero no esperáis que hasta si es que compran galleta o tritón se vote por dos tercios o sea si vos compran oblea o tritón se vote por dos tercios y entramos ahí en un problema y no sabíamos cómo solucionarlo y Sebastián se había ido a dormir porque ya se suponía que estaba todo listo pero teníamos un problema adicional y no lo logramos despertar y ahí se produjo una discusión de cómo arreglábamos este problema y la solución apareció en una conversación yo no me acuerdo quién se le ocurrió pero sé que estaba Hernán Larraín y Felipe Kast y estaba yo de qué lo que cómo nosotros resguardábamos los dos tercios y ahí apareció el reglamento la votación por dos tercios del reglamento de la convención y no sé cómo se nos ocurrió eso o a Felipe alguien le había dicho o a Fese le ocurrió de verdad no me acuerdo pero lo que quiero decir es que uno no se da cuenta de lo relevante que son cosas que traban en último minuto una negociación y termino diciendo que una cosa que dijo Gonzalo y que yo creo que se valora poco del acuerdo el acuerdo y en eso estábamos todos sumamente conscientes de que la convención sólo estaba para redactar una constitución no podía tomar ninguna decisión respecto a otras cosas porque no se quería cometer el mismo error que en otros países y eso estuvo en el texto bastante temprano porque ahí había una una un tenerlo súper claro de parte de todos los sectores políticos de lo relevante que eso era y ya cuando estábamos súper cansados no sé y esto no me acuerdo quizás ustedes me ayudan quien llegó con la idea de tener una comisión de expertos para redactar los detalles del mismo acuerdo y esos expertos fueron muy muy relevantes pero siempre actuaron dentro del espíritu del acuerdo cosa que el propio congreso no hizo oye sólo una cosa más sólo tres segundos muy cortito que además que hay que cerrar este capítulo no sólo para que no quede inconcluso digamos que sería letal sino porque no hay que olvidar el principal problema que tiene Chile es el sistema político y el funcionamiento o las capacidades del estado para actuar eficazmente y una reforma al sistema político y una reforma al estado profundo la discusión constitucional es una oportunidad única que se haga cada 100 años y que si no las tomamos somos no muy inteligentes me gustó ese final tengo que agradecerle senador Quintana Ena Fomber Gonzalo Blumen y también a Sebastián Soto que ha sido el cuarto panelista les quiero agradecer el panelista que ha estado y por supuesto a la diputada a la diputada Pérez que nos ha acompañado en las votaciones del presupuesto agradecerles a ustedes la cordialidad del venido de los recuerdos de lo que ocurrió hace tres años agradecerles a ustedes que hayan estado aquí con nosotros en el auditorio del Centro de Estudios Públicos y por supuesto a quienes nos han seguido a través de nuestras plataformas digitales y a través de MOL TV ha sido todo un placer hasta una próxima ocasión gracias aplausos Gracias.